El día de hoy, listo, el día de hoy chicas, vamos a tocar un tema bastante, bastante importante que, bueno, en lo personal yo eso creo que es un tema muy importante que se llama el poder de provocar. Pero antes de empezar con este tema que tengo el tiempo aquí limitado, es un tema muy bueno, quiero dar las gracias a nuestra super líder, Mónica Tapia, una mujer empoderada, empresaria, la latina mejor para la industria a nivel mundial y no solamente por la parte económica, es por lo que la admiramos, sino realmente por el mujerón que es, o sea, por la calidad de humano, de humana que es, siempre trabajando con ejemplos, siempre trabajando con dedicación y amor y también a nuestra querida Caro, que siempre está ahí tras bambalinas arreglando todo, haciendo que esto sea posible también para darles una super buena presentación a todas ustedes. Si es que chicas, sigan promoviendo, sigan invitando a todas, a todas, a todas sus amigas, familia, a todas las mujeres que conforman parte de su vida, invítelas a esta presentación porque en verdad es un maratón lleno de poder, lleno de garra, lleno de información. Y chicas, en este maratón ya han escuchado a mujeres poderosas y van a seguir escuchando mujeres poderosas. Aquí, las mujeres que te estamos dando este entrenamiento, lo mínimo que generan son 10 mil dólares al mes. ¿Tú crees que puedes aprender de una mujer que genera como mínimo 10 mil dólares al mes? Y a lo mejor no es tanto la cantidad económica, es cuántas personas estamos impactando a nivel mundial, cuántas mujeres estamos despertando y les estamos diciendo, Chicas, acá hay de otra, vénganse para acá, aquí puedes mover, como bien dijeron en las presentaciones, puedes mover desde 10 dólares, tu dinerito tienes ahí que lo estás guardando y cuidando tanto, muévelo, inviértelo, haz más dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Entonces, chicas, es algo de lo que les quiero hablar, el poder de provocar. Punto número uno, cuántas veces, chicas, de repente tenemos ese miedo al éxito, ese miedo a tomar una decisión diferente, arrancar con un proyecto nuevo, o simplemente arrancar con un noviazgo, una relación, lo que tú quieras. Siempre va a haber un miedo detrás porque es algo nuevo y es normal, pero yo creo a todas ustedes lo suficientemente capaces e inteligentes de poder aprender una habilidad nueva, de poder empezar a aprender esto para generar ingresos desde cualquier parte del mundo, chicas. Entonces, chicas, en esta parte sí les quiero dejar que empiecen a ustedes a no tener vergüenza, ¿ok? A que si ustedes van a empezar a prospectar o iniciar en este negocio, no pasa nada, aprendan a hacer el ridículo, chicas. Y una vez una hecha me dijo, ¿cómo que aprender a hacer el ridículo si es lo menos que me gusta? ¡Qué vergüenza, Carolina! Y decís, chicas, de eso se trata, eso te va a llevar a un siguiente nivel, tú aprende, tú dale, tú experimenta, no pasa nada. ¿Qué va a pasar, chicas? Lo único que va a pasar al tú experimentar una experiencia en este maravilloso negocio es que tengas un resultado positivo. Así de simple. Entonces, chicas, empezar a controlar ese miedo, no dejar que ese miedo te controle, no dejar que ese miedo te invada y no te deje caminar, ¿ok? El otro punto, chicas, es provocar tu éxito. ¿Cuántas veces he conocido a chicas que dicen, ay, no, Caro, es que si yo tuviera el dinero, o si yo pudiera, o si yo sería, o ya, y se la pasan. ¿Qué está pasando, chicas? Hay que despertar, hay que en verdad provocar ese éxito, darle con toda, siempre en modo provocar. Hay personas que se inscriben aquí y piensan que ya nomás por picarle y ser parte del equipo ya, modo microondas, el éxito de que ya van a tener todo lo que ustedes quieran. Chicas, hay que provocar, hay que dar de una, hay que dar para poder recibir. Esa es la ley del éxito, hay que dar para poder recibir. Entonces, chicas, no esperen nada más a que un prospecto les llegue, o no esperen nada más a que un líder te diga, oye, ¿sabes qué? Métete una clase de trading. Aquí en la academia, chicas, tenemos todos los horarios, a todas horas. Tú puedes ahí tener tu agenda y puedes tener la iniciativa de poderte conectar, la iniciativa de poder empezar a hacer las cosas, la iniciativa, chicas, de empezar a provocar tu éxito. De eso se trata, de provocar. El siguiente punto, chicas, algo que he visto, y más en esta cuarentena, en esta famosa, pues, crisis, ok, que es en una crisis cuando unas personas más se benefician y más dinero hacen, que es la realidad, ¿qué tipo de persona vas a ser? Vas a ser el tipo de persona que llora y que va a decir, ay, por culpa de la crisis, es que el coronavirus, es que el gobierno, es que mi marido, es que el perro, o vas a ser una mujer que, como dice Mónica Tapia, ok, se va a poner los calzones y va a decir, voy con toda, y voy a tener el resultado porque yo voy a tomar una decisión diferente. Entonces, ¿cuántas veces, chicas, he visto en esta cuarentena mujeres deprimidas? Mujeres que no se quieren levantar de la cama. Mujeres que dicen, ay, no, es que qué triste, este, yo, no, yo no puedo, creo que eso no es para mí, yo me estudié eso, igual y no me lo merezco, quizá no pueda, yo no estoy tan bonita. Y empiezas a ponerte mil cosas que no son tuyas, pero tú te las quieres atribuir. Entonces, chicas, empiecen a confiar en ustedes, empiecen a tener más alegría en su vida, empiecen a provocar la alegría. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Cómo provocas tu día? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es lo primero que desayunas? ¿Qué es lo primero que te metes a la boca? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es la primera ropa que te pones? ¿Cómo provocas tu éxito durante tu día? Entonces, ahí, chicas, todo eso depende de la alegría que vayas a tener. Chicas, la alegría tú te la puedes provocar. ¿Sabes cómo? Empezando a agradecer más, ser más agradecida. Chicas, ustedes, créanme, todas aquí tenemos el mismo potencial de llegar al resultado que tú tienes, el mismo potencial. ¿Ok? Simplemente se trata de tomar la decisión. Se trata de que tú realmente empieces a creértela. ¡Créetela! ¡Créetela! Empieza a tener más alegría, contagia a tus seres queridos. Y como bien dice, ¿no? Una mujer en casa, pues si una mujer está enojada, toda la casa va a estar enojada. ¿Sí o no? Toda la casa. Y todo va a salir mal. Pero si una mujer está contenta, alegre, positiva, triunfando, ideando, provocando el éxito, ¿cómo crees que va a ser el ambiente de la casa? Este es otro punto. ¿Cuál es el medio ambiente en el cual tú te desenvuelves? ¿Qué medio ambiente estás provocando? ¿Un medio ambiente tenso o un medio ambiente súper alegre? Eso está en tu decisión. Y si tú sigues diciendo, es que hay un ambiente tenso por culpa de mi marido, es que hay un ambiente tenso por culpa de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Chicas, deje de echarle la culpa a otras personas. Y empieza tú a tener responsabilidad de tus propios actos, de tus propias responsabilidades. Ahorita están escuchando testimonios de mujeres súper poderosas. Y cuando este maratón termine, ¿qué tipo de persona vas a ser? Si ya eres socia, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir con un pie adentro y otro afuera diciendo, pues le voy a dar con todo hasta que vea más resultados. O hasta que yo tenga resultados. Chicas, ¿qué es un resultado? Un resultado es algo muy ambiguo. Un resultado puede ser desde un dólar en tu cuenta hasta lo que tú quieras. Entonces, deja de pensar que tú tienes que tener esos resultados propios para poder impactar más vidas. ¿Ok? Cuando a mí me dicen, déjame yo tener resultados, ahí es cuando digo, híjole, este negocio es tan increíble que cómo estás desperdiciando el tiempo de ir con más personas y decirles, acá hay de otra, aquí tú puedes ganar dinero. No tienes que vender ningún producto tangible, ni una crema, ni un perfume, ni un polvo, ni nada, ni vitaminas. Aquí tú vas a vender libertad financiera por medio de una aplicación en donde estás ganando dinero. Así es, chicas. Y cuando las personas me dicen, oye, Caro, pero ¿y si eso es un estafa? ¿Y si esto es un fraude? Y digo, chicas, qué raro que piensen de esa manera cuando están a punto de mandar a una persona a Marte y muchas siguen pensando que es riesgoso ganar dinero por Internet. Ahí es cuando digo, guau, qué curioso, qué curioso es esa parte. Chicas, aquí se gana dinero por Internet. Es totalmente seguro, totalmente legal. Y a los resultados que tienes actualmente, que este es un punto que les quería decir, los resultados que tú tienes actualmente, ¿ok? Lo que ganas actualmente es proporcional a tu nivel de acción diaria. Caro, es que yo ahorita no estoy ganando dinero. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu agenda? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quiénes son tus mentores? ¿Le haces caso a tus mentores? ¿Eres enseñable? Porque muchas veces, chicas, como mujeres, es de que no, aquí mis chicharrones truenan y yo hago lo que yo quiera y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ella no me va a decir, ah, perfecto, pues dale por allá. Te estamos diciendo cómo acortar esa curva, cómo llegar más rápido a tu resultado. Y una de las leyes del éxito es ser enseñable. Ser enseñable. Entonces, chicas, ¿qué medio ambiente tienes? ¿Qué medio ambiente hay en tu casa? Tu casa debería ser el centro más hermoso que hay para ti. En un lugar donde te sientas inspirada, creativa, donde puedas tener mejores pensamientos, donde te sientas cómoda, donde puedas dar lo mejor de ti. Y si no estás siendo así, es tu responsabilidad. Es tu culpa por realmente no hacer un ambiente diferente. Empieza a cambiar tu manera de hablar. No hables tosco, no hables grosera. Habla con amabilidad, manda amor a tu familia. Y si tú empiezas a cambiar, tu familia va a empezar a cambiar, por ende. Porque no te van a ver a la defensiva como diario. Te van a ver como una mujer dispuesta al cambio. Como una mujer dispuesta a entregar amor. Y en este negocio, chicas, lo hacemos divirtiéndonos. Lo hacemos pasándola bien, entregando amor, impactando más vidas. ¿Hay retos? Claro que sí. Hay muchos retos en este negocio. Y en cualquier negocio en la vida. Es más, hasta en tu vida personal vas a tener retos. Pero si estás dispuesta a resolver esos retos para llegar a ese resultado, entonces imagina toda la abundancia que vas a tener en tu vida. Ahora, chicas, el poder de la fuerza. ¿Ok? El poder de la fuerza. ¿A qué me refiero con esto del poder de la fuerza? ¿Cuántos de ustedes tienen un día en el que dicen, ay, no, hoy amanecí súper cansada, súper de flojera, hoy no voy a hacer nada. Hoy me voy a reportar enferma y no voy a hacer nada. No tengo energía, no tengo pila. Ando de malas. No sé, pero hormonalmente estoy súper mal. Porque las hormonas de la mujer, ¿verdad? Sí, no, las mujeres somos súper hormonales. Entonces, hoy no voy a hacer nada. Hoy estoy de malas. Ni me hables, amor. ¿Por qué estás de malas? No sé, pero estoy de malas. Hoy amanecí triste. ¿Por qué estás triste? No sé. No sé por qué estoy triste. Pero amanecí triste, no me hables. Chicas, si tú tienes un humor así actualmente, empieza a experimentar más el desarrollo personal. Te surge desarrollo personal. Y te lo digo porque tu servidora, yo era una mujer así. Hasta que me di cuenta que el desarrollo personal me urgía. Y aquí en la academia hay muchísimo. Y te vas dando cuenta de que tú puedes controlar tus emociones. De que una mujer la catalogan y la etiquetan como inestable, como emocional, por las hormonas. Y una se la va creyendo. Claro que tienes cambios hormonales, pero tú puedes controlar eso con tu mente. Lo que tú le digas a tu mente, chicas, eso va a pasar siempre. Si tú le estás diciendo a tu mente, yo no puedo, yo estoy fea, yo no soy como ellas, yo no tengo éxito, yo no puedo, etc. ¿Qué crees que va a pasar? El universo va a decir, tienes toda la razón. Y ahí te va. Otro punto, chicas, el poder de provocar tu autoconfianza. ¿Qué tanto confías en ti? Si tú estás haciendo este negocio y ni siquiera sabes por qué lo haces, que bueno, lo puedes empezar a averiguar en el camino, pero si en el negocio no tienes confianza en ti misma, ¿cómo quieres que más personas confíen en ti? ¿Cómo quieres empezar a ser un equipo cuando ni siquiera tú confías en ti misma? Ahí es cuando yo, chicas, más amor, échele ganas, échele ganas. La única responsable de tus resultados actuales es las decisiones que has tomado en el pasado, lo que te han traído a lo que eres el día de hoy. Es momento de decir, estoy hermosa, estoy guapísima, ve nomás qué pelazo, ve nomás qué casa impresionante, ve nomás qué equipo, qué salud, agradece, chicas. Claro, es que no me gusta mi cabello. Tú dices sí, tú dices sí, me encanta mi cabello, me encanta. O tú, lo que tú quieras. Es que claro, no me gustan mis cachetes. Entonces, tú di que te encantan y tú empiezas a proyectar esa mujer con los demás. De lo contrario, si tú empiezas a decir, es que no, yo no tengo los resultados, yo si fuera más alta, si fuera más chaparrita, si fuera más ancha, si fuera más delgada, tendría los resultados. Chicas, empiecen en verdad a pensar más. Una de las cosas que nos hace falta a todos los seres humanos, no nada más a las mujeres, a todos los seres humanos, hombres, mujeres, es empezar a usar más la mente, empezar a usar más el cerebro. Y a lo mejor muchos de ustedes se pueden ofender, y claro, ¿cómo estás hablando así? Chicas, muchas veces actuamos de manera, con impulsos. Te dicen algo y ya contestas. Chicas, empieza a tener un autocontrol. Contrólate, empieza a pensar antes de hablar, empieza a pensar, ¿ok? Antes de responder, y escucha a las personas. No interrumpas a las personas. Chicas, no interrumpan, escucha lo que la gente te dice. Entonces, con todo eso, vas a empezar a tener una autoconfianza en ti. Y al universo no le va a quedar otra opción, que te va a empezar a regresar a ti todo lo que le has dado, todo lo que te has dicho. A lo mejor al principio, o ahorita, te encuentras en un momento bien difícil en tu vida. Que ya te corrieron de tu empleo, ya te bajaron el sueldo. No sé, te acabas de divorciar, acabas de tronar con tu novio, te acabas de pelear con tu familia. Y tú ves ahorita este zoom y dices, ¿cómo me dices eso? Caro, acarícienme, yo necesito amor, me siento sola, estoy triste. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué he hecho? Chicas, agradezcan todo lo que les está pasando en este momento. Porque si tú estás viviendo una etapa difícil en tu vida, esta etapa difícil es el campolín para tu éxito. Porque qué pasaría si todo fuera éxito, si todo fuera maravilloso, si todo fuera gloria. ¿Cómo te vas a salir de esa zona de confort? Ahorita, si tú le estás pasando mal, necesitas y te urge empezar a tomar decisiones diferentes en tu vida. ¿Ok? Listo, gracias, carito. Disculpenme, disculpenme, es que tocaron la puerta. Tengo tres perros que ya los van a conocer y ladran muchísimo. Pero bueno, ahí le puse news para que no se escucharan. Y bueno, chicas, seguimos con esto. Con esta parte, ¿ok? De la autoconfianza. ¿Cómo tú te ves a ti misma? ¿Cómo tú te ves? Eso se va a proyectar tarde o temprano se va a proyectar, chicas. Entonces, otro punto que quería tocar con ustedes, ¿ok? Es el celebrar el éxito de las demás. Qué increíble es esto. Celebra, provoca la celebración del éxito de las demás. Si tú celebras el éxito de las demás, si tú celebras un Charman 10, un Charman 25, un Charman 50, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar sí o sí, vas a empezar a tener esos resultados. Porque lo que tú celebras te corresponde por derecho divino. Así es, esa es la ley, chicas. Esa es la ley. Entonces, chicas, ok, chicas, otro punto que quería tocar aquí con ustedes es el tiempo de familia, ¿ok? Sí, está increíble que estés trabaje y trabaje y trabaje y trabaje por tus sueños, por tus metas, pero también es muy importante, ok, que empieces a dedicarle a provocar un tiempo con familia. Que les digas, hay que ver una película y dedicarle una, dos horas a tu familia y lo demás empiezas, ok, a hacer cosas productivas, a realmente triunfar en tu negocio. Entonces, chicas, es momento de empezar a hacer las cosas. Esto que les estoy diciendo no es para motivarlas, es para impulsarlas y para darles esas herramientas de cuando tú te sientas sola o tú te sientas de caída o sientes que no puedes más o que estás pasando por muchos retos. Te acuerdes que hay mujeres que están triunfando, que hay mujeres que le están reventando, que hay mujeres que están pasando por retos peores que tú y tú estás pensando que eres la única en el planeta cuando hay muchas mujeres más teniendo un reto muy parecido al tuyo o quizá igual y te sumerges en la angustia, te sumerges en el dolor. Chicas, hay que tener poder, hay que tener el poder también de decir en qué momento frenar ese dolor, en qué momento te vas a levantar y como dice Mónica Tapia, ajustarte los tacones y caminar derechita, muy derechita, con una sonrisa en la cara y decir a este mundo yo vine a triunfar, a esta vida yo vine a hacer que las cosas pasen. Porque chicas, vidas solamente tienen una, van a provocar su éxito, vas a provocar tu felicidad, vas a provocar toda tu estima o vas a ser el tipo de mujer que hay muchos allá afuera que le echa la culpa a todo el mundo menos a una. ¿Qué tipo de mujer te comprometes el día de hoy a salir de este maratón y decir desde hoy voy a cambiar, voy a tomar la decisión de hacer cosas diferentes, empezar a tener hábitos diferentes? ¿Qué hábitos vas a tener? ¿Qué hábitos vas a tener? Chicas, lo que sale de tu boca se regresa. Así es que ten cuidado si tú estás criticando, si tú estás hablando mal de alguien, porque eso es un reflejo tuyo. Completamente un reflejo tuyo. Entonces, muy bien. Bien, ahorita chicas, yo les quiero dejar ya nada más para terminar, que si tú eres socia, ya le des con toda. De una vez por todas, tengas los dos pies adentro y digas yo voy a triunfar, yo le voy a dar con toda. Y acuérdate de levantar la mano si tienes alguna duda. Levantar la mano es gratis. Hay muchísimos mentores con los que puedes contar en esta hermosa compañía que te pueden ayudar para que cortes la curva de tu aprendizaje. Así es que levanta la mano si tienes alguna duda, una incertidumbre. Si quieres llegar al siguiente nivel, dile a la persona que te invitó, mándale un mensaje ahorita. Sé enseñable. Chicas, la primer ley del éxito, sé enseñable. Mándale un mensaje ahorita a tu mentor o a la persona que te invitó y dile voy con toda. Voy con toda. No tengo excusas. Voy con toda. Mándale ahorita un mensaje. Agarra tu celular y dile voy con toda. Gracias. Vamos con toda. Agenda una llamada con la persona que te invitó y dile, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Guíame. Vamos con toda. Sin escalas. A triunfar. Y chicas, las personas que son invitadas, felicidades. Esta información no se da en las escuelas, no se da en tu grupo de WhatsApp con tus amigas, no se da en tu grupo familiar. Este tipo de mentoría se da en Queens at Work, en IAM, en este negocio tan increíble que va a ser siempre que saques lo mejor de ti y lo peor también para que empieces a conocerte y hacer una mejor versión de ti. Así es que chicas, ya para finalizar, les quiero enseñar para las que no me conocen. Bueno, yo era empleada, yo trabajaba en un corporativo y bueno, actualmente Charmandy es próximo al Charmant 25 de la compañía. Les quiero aquí compartir una imagen, si se ve aquí en la pantalla, una imagen de cuando yo era empleada. Aquí, en este momento, yo estaba dándole soporte a Estados Unidos, arreglando problemas, arreglando retos, arreglando el mundo para alguien más. Aquí yo estaba sentada en la oficina y si pueden ver para allá atrás, está una loncherita, ahí yo llevaba mis toppers para calentarlos en el microondas. Ok, ahí está arriba la foto de Alejandro y mía, se ve medio borrosa. Arriba de la foto viene mi nombre, ok, mi termo de agua. Ahí está, todo ahí está. Chicas, yo era empleada. Hace tres años yo era empleada. ¿Y qué ha pasado? Tomé una decisión diferente. En ese momento, yo generaba 600 dólares al mes. Y actualmente, chicas, te puedo decir que me siento feliz y agradecida de formar parte de Queens at Work y poder ser una vocera para el mundo entero y decirles, tú puedes, tú puedes lograr tu éxito, tú puedes provocar ese éxito hasta donde tú quieras. Así es que, chicas, si tú ahorita te encuentras en un momento que no te agrada, visualiza tu futuro, porque entonces eso va a ser. Así es que, déjenme dejar de compartir. Listo. ¿Vieron ahí? Esa era una foto cuando yo era empleada. Y actualmente, libre financieramente y libre en tiempo. Que para mí el tiempo es una de las cosas más importantes, la libertad, el sentirte libre, sin ataduras. Amaba ese empleo, pero ahora la libertad es lo máximo. Así es que, chicas, les quiero presentar ahorita. Tengo el honor, el honor y el privilegio de presentarles a una Queens at Work que se llama Catalina Godoy. Ella es una super chairwoman. Ella es chairman 25 de la compañía de Chile. Santiago de Chile vive allá. Les quiero contar que el día que la conocí, para mí fue como una explosión de energía, porque a la hora que la vi, cómo se mueve, cómo habla, cómo interactúa, todas las ideas que tiene, dije, wow, esta mujer es chairman. ¿Por qué? Porque el chairman ya lo traes en tu ADN. El rango no te hace a ti. Tú haces al rango. Y cuando yo vi a esta mujer, vi mucho poder, vi mucho enfoque, mucha determinación. Y ella todos los días, chicas, trabaja muy fuerte. Desde que la conozco, no la he visto ni un solo día. Desde que la conozco, ni un día dejar de trabajar por sus metas y por sus sueños. Ella tiene un esposo, Matías, con el cual hacen el negocio juntos, ¿ok? También tiene un hijito, Leo. Y siempre está enfocada siendo la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor hermana, la mejor líder, la mejor coach, la mejor en todo. Ella es una experta también en cosas de Instagram, que nos ha enseñado muchísimo. La admiro demasiado. Quiero que, por favor, le presten mucha atención, porque es una mujer que, ahorita que la vean, van a ver su sonrisa tan hermosa, espectacular, que irradia esa paz, esa energía, ese amor, ese carisma. Y te va a transmitir mucha energía, porque es una mujer muy energética, muy energética. Si me dicen, describe a Cata Godoy en una sola palabra, energía al mil por ciento. Así es, chicas. Así es que créanme que ustedes quieren aprender de una mujer con tremenda energía. Así es que muchísimas gracias. Sigan conectadas y sigan invitando a la mayor cantidad de mujeres a este maratón. Se despiden ustedes, Carolina Quintanilla. Besos, chicas. A darle con todo.